Hola, buenos días. Sí, encantado de estar aquí para promocionar nuestros productos. Venimos del puerto del Castillo, representamos el tema del ocio en el municipio de Antigua. También tenemos embarcaciones en Corralejo, Parreiras de Lobos, Catamaranes... ...y estamos intentando sobrevivir a lo que hemos pasado todos. Todo está siendo difícil, pero poco a poco vamos poniéndonos en números del 2019. Con lo cual, eso ayuda mucho. Efectivamente, hemos sufrido mucho. De hecho, fuimos el último municipio en arrancar. Ya estamos bien, por eso venimos aquí, para fomentar los contactos... ...y intentar que la mejoría se mantenga en el tiempo. Parece que podemos conseguirlo, entre todos. Claro, ustedes reciben no solamente turismo de Caleta de Fuste, sino que además tienen también turismo... ...de otros puntos de la isla que acuden a la oferta de ocio que tienen, ¿no? Efectivamente, vienen desde el sur, desde el norte de Corralejo... ...y poco a poco también estamos teniendo los locales, la gente de la isla que viene a vernos... ...a pasar el día con la familia a nuestro puerto. Bueno, ahí tenemos desde leones marinos, que están en su hábitat natural, los únicos en Europa... ...tenemos un parque acuático, en el mar también, motos de agua, de alquiler, pedales... ...una escuela de buceo, barcos de pesca, barcos de avestamiento de cetáceo... ...tenemos muchísimas especialidades de turismo activo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!